Hay quien pudiera subirse, y a los barandales de la luna, y coer el cielo con mis manos, hay contado las estrellas una a una. El camarón gana menos dinero seguro que el quinceavo de la lista en el hit parade de la salsa. Ya lo tenéis subido completo en mi canal de YouTube. ¡Que viva la música! ¡Gracias!